No se que esta de ahí de chijas No que se, estoy tentando cualquier cosa que vea No, mejoro Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no Vale Vale ¿Puedo poner panico? No jodas, ¿se es? ¿Cómo? Toma, cabrón Se la apunta bien, hombre Es que es horrible, ¿eh? A ver, quieta Algo por aquí, es el que... Seguida Ah, aquí ¿Dónde está? Claro que es la cabeza Pues no sé, porque no veo Que agobio